Bueno, vamos a explicar rápidamente cómo es la preparación del barro o del mortero para hacer viviendas de bioconstrucción y viviendas ecológicas. A modo ilustrativo, en principio lo que se hace para preparar la mezcla es colocar los líquidos, pero en este caso, a modo didáctico, vamos a colocar primero la paja, o cualquier tipo de pastura, rastrojo de cereal o lo que fuere. También vamos a mezclar lo que es arcilla, y para darle más estructura a la masa o al mortero, echamos arena. Y ahora agregamos el agua, empezamos a mezclar, y la consistencia va a depender del uso que le vamos a dar, si va a ser para revoque, si es para relleno o para preparar ladrillos de adobe, para hacer este tipo de casitas. Y bueno, los invitamos a participar y a interesarse sobre estos sistemas de construcciones ecológicas. Gracias. 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 Gracias.